Mira a un lado, hacia el otro, luego agacha la mirada y se cerciora que su víctima esté dormida. Esto ocurre en uno de los pasillos del aeropuerto Jorge Chávez. Utiliza su cuerpo y su maleta para cubrirse y observe. Con una sola mano, jala la mochila que está colgada sobre el asa de la maleta roja. Volvamos a verlo. Ahí, en el suelo, con short blanco, duerme un pasajero hondureño mientras espera el vuelo hacia su país. Esta otra cámara capta a Henry Guillén, alias Culebra. Toma la mochila del asa y se la lleva junto a su bolso. Este otro ángulo hace un acercamiento al rostro de Guillén. El mismo día y hasta en dos ocasiones, este mismo sujeto trató de robarle a otros dos pasajeros. Usando la misma gorra, busca a su víctima en el patio de comidas del aeropuerto. Da unas vueltas y se detiene frente a un adolescente y a su madre. Ella nota su comportamiento extraño y él se retira. Ahora insiste y busca a otra víctima. Se acerca a este turista y se agacha, pero él se percata. Henry Guillén buscaba apropiarse de esta otra mochila, pero el turista se da cuenta y para disimular, alias Culebra, le pide una botella de agua. La dirección aeroportuaria mantiene la vigilancia 24 horas al día, tanto con las cámaras de seguridad como con personal encubierto.